Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo editar el nombre del dispositivo en Honor Pad 8. Abrimos los ajustes, bajamos y tenemos que abrir la última pestaña de la lista que es información de la tableta. Y bueno, luego nos interesa aquí la primera posición de la lista que es nombre del dispositivo, simplemente abrimos esta sección y tras eso podemos editarlo como queramos. Y tras eso aceptamos los cambios y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.